Del Celta no habéis tenido prácticamente ni una oportunidad ante el rayo que ha salido como un rodillo. Nos han superado desde el primer minuto, nos han creado muchísimas ocasiones en los primeros minutos, nos han metido de córner que es algo que nosotros nos acostumbramos a defenderlo muy bien y nos han superado un trabajo que no hemos hecho bien y el fin de semana que viene tenemos otra oportunidad. Ha sorprendido muchísimo el once titular que habéis sacado, de los cinco goleadores que tiene el Celta, de los cinco primeros goleadores ninguno estaba hoy sobre el terreno de juego. Bueno, tenemos muchos partidos y el míster tiene que tirar de todos. Estáis quintos en liga, ha sorprendido que el míster reserve jugadores para un partido de Copa cuando estáis quintos en liga en un partido de liga. Bueno, era importante para nosotros hoy aquí ganar, no ha podido ser, el miércoles tenemos un partido importantísimo para pasar a la siguiente fase de la Copa y vamos a intentarlo. ¿Ves que os puede pasar factura anímicamente una derrotante del Rayo que está en la parte baja de la tabla de cara al partido tan importante como dices contra el Atleti? No, todos los campos aquí son complicados, es complicado jugar fuera de casa y bueno, pasamos página y a por el miércoles. Mucha suerte. Gracias.